Vamos a cambiar de tema, este sábado y domingo se viven las últimas fechas del Carnaval de Murgas y Comparsas 2013 que ha congregado por jornada cerca de 12.000 personas en el denominado Murgódromo de la Avenida Barros Luco y que organiza cada año la Municipalidad de San Antonio. Uno de los socios estratégicos, este año ha sido Puerto Central, que no solamente ha dotado de indumentaria y también de máquinas de coser a las distintas Murgas y Comparsas de San Antonio, sino que se ha transformado también en uno de los importantes actores de este carnaval y está con nosotros para conversar de este tema, Marcelo Muñoz, encargado territorial de Puerto Central aquí en la zona. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Me imagino contento como es el carnaval. El año pasado ustedes se incorporaron, ahora lo hacen de forma mucho más activa, mucho más participativa. ¿Se toman de cierta manera esta organización que está haciendo la Municipalidad de San Antonio? Mira, he sabido que Puerto Central lleva cerca de un año cierto de funcionamiento para desarrollar su proyecto de expansión en el Muelle Costanera, que esperamos muy pronto sea una realidad. Y efectivamente el año pasado, recién iniciándose como empresa, nos tocó tímidamente ayudar en el carnaval del año 2012. Sin embargo, este año 2013, dado el trabajo que desarrollamos con los vecinos durante el año, pudimos identificar claramente que, sin lugar a duda, el carnaval de Murga y Comparsa es uno de los hitos de la gente en San Antonio, y por lo tanto era necesario que, como empresa sanantonina, pudiésemos aportar de manera importante y potente este año. Ahora, no solamente han aportado ustedes en el tema de los premios, Marcelo, para lo que significa los ganadores de este carnaval, sino también que han intervenido directamente en las 14 murgas y comparsas que participan en los 14 sectores para apoyarlos con varias cosas, entre ellos máquinas de coser, telas, para poder incrementar, obviamente, ir mejorando este carnaval. Claro, mira, durante el año pasado, a fines de año inclusive, nos reunimos para ver cuáles eran los requerimientos de cada murga, y pudimos hacer un largo listado de que los requerimientos, evidentemente, a veces son infinitos. Sin embargo, logramos ponerlos de acuerdo y llegamos a la conclusión de dos grandes temas de apoyo. El primero, una máquina de coser por sector. 14 máquinas de coser que fueron entregadas por ahí un poquito antes de la segunda salida, y que sin duda fue un aporte importante porque es una máquina que va en directo apoyo para bajar un poco el costo de confección que tiene cada persona en su murga o comparsa. Y el segundo aporte muy importante fue una cantidad cercana entre los 120 o los 140 mil pesos en telas para la confección de traje por murga o comparsa. Cada murga o comparsa me hizo llegar un listado del requerimiento de tela, raso, vía stretch, un sinfín de tipos, floc y etcétera, un sinfín de tipos de tela. Nosotros le encargamos a una persona que estuvo dos, tres días en Santiago cotizando y comprando y efectivamente le compró el pedido a cada uno y se repartió, me correspondió a mí, repartir personalmente en los 14 sectores el pedido de tela y materiales que solicitaron. Marcelo, ¿por qué tan relevante el estar presente en el carnaval de murga y comparsa? Yo me acuerdo hace un año atrás cuando parten las actividades de Puerto Central en la zona, me toca entrevistar a quienes tenemos estudios, a Rodrigo Lea, el gerente, y él me dice, nosotros queremos estar en la gente, queremos estar en San Antonio, queremos estar inmersos, queremos que la gente sienta que esta empresa es parte de la ciudad. Obedece también a ese alineamiento de estar hoy día tan cerca de las murgas y comparsa porque eventualmente ustedes podrían seguir trabajando en la actividad portuaria y probablemente no estar inmersos. O sea, esto traspasa que si tú quieres un poco más allá el tema de la responsabilidad social empresarial. Exactamente, mira, cuando Puerto Central se crea, sin duda, las primeras voces que se escuchan de la gente respecto a la expectativa de Puerto Central es de que generalmente la gente mira que el puerto llega hasta la línea del tren y le da la espalda a la ciudad, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tratando de recoger eso, posiblemente a veces con errores y con aciertos, hemos generado las condiciones para poder aportar en todos los ámbitos que el San Antonio se siente más identificado. Uno de ellos, sin duda, es la murga y comparsa y, por cierto, el otro, a propósito de la nota anterior, es la que auspiciar la camiseta de San Antonio Unido. Ahora, esto significa, me imagino que la murga y comparsa es un compromiso que va encrechendo, ya lo demostraron el año pasado, este año ha aumentado. ¿Hay un compromiso real de la empresa de estar presente no solamente en esta actividad, sino que mucho más cercano a la comunidad? Efectivamente, nosotros tenemos un plan de responsabilidad social y empresarial que este año se va a desarrollar, que empezó durante el mes de enero, con las primeras actividades que son, la primera, por cierto, el embarque del Dakar, que fue un acontecimiento dentro de lo que fue la ciudad de San Antonio, la murga, y, posteriormente, a contar de marzo, esperamos también desarrollar una agenda con participación de los vecinos y opinión de ellos para poder generar este necesario vínculo entre ciudad y puerto. Puerto Central tiene que desarrollar, como tú sabes, un proyecto muy importante, son cerca de 330 millones de dólares la inversión, estamos todavía en materia de solicitar los permisos ambientales en el sistema de evaluación ambiental y esperamos prontamente poder dar inicio a esta obra. Y para eso, se requiere que haya una empresa comprometida con los vecinos y con los intereses de la ciudad. O sea, ¿la gente de San Antonio hoy día es prioridad para Puerto Central? Absolutamente. Marcelo, finalmente, me imagino que querrás decir algo hoy día a la gente, que se está preparando mucho de las murgas de comparsa con las que han compartido ustedes como empresa en estas horas, que son tan de nervio, probablemente para ellos, mañana es la elección de la reina, el domingo, los carros alegóricos, va a ser probablemente la última dos jornadas más potentes en materia del carnaval de murgas de comparsa. Mira, sin duda, todos los que participan en la murga de comparsa saben que el día viernes es un día muy complicado porque ya el traje de mañana está listo, los más resagados todavía lo están terminando y hoy día ya se está trabajando el traje del domingo. Otro grupo hoy día no van a dormir porque van a terminar de armar el carro alegórico. Y sin duda se muestra la gran cantidad de personas que está participando. Si tú te has fijado, durante el paso de los 14 sectores, no menos de 100 personas por sector. Pero detrás de esas personas que participan hay un sinnúmero de familiares, de costureros, de gente que los transporta, de gente que les ayuda, de gente que les enseña la música, etc. que hace que efectivamente San Antonio entero se mueve alrededor de esto. Y mi mensaje final es el mejor de los ánimos, especialmente para a veces las comparsas en murgas más chicas. A veces las tradicionales, más antiguas, se llevan todos los aplausos, pero sin duda las comparsas nuevas como Yo Llego La Micro, Yo Llego Centro, que son pequeñas pero que tienen una cantidad, la viuda nueva y que tiene una cantidad de niños que participan, Alto Bellavista, es tremenda. Y el mejor deseo para ellos. Bueno, eso es lo que gracias por acompañarnos y gracias también a la empresa porque ha estado apoyando este carnaval que es para toda la gente de San Antonio. Muchas gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Marcelo Muñoz, encargado territorial de Puerto Central.